Buenas tardes, buenas tardes las publicaciones para que esa comunidad siga creciendo, así es que Vamos a ver el siguiente tema, queremos que se la pasen de lo mejor No queremos que yo ven, queremos que se la pasen de lo mejor Y solamente acuérdense, así es que Otro momento, un poquito a la señorice No queremos que se la pasen de lo mejor Y cuando se van los bailes se acabe, se enamora Ay, miña que siga, ay, miña que siga ¿Quién es un palco hermoso que parece ser heredita? Ay, miña que siga, ay, miña que siga ¿Quién es un palco hermoso que parece ser heredita? ¿Quién es un palco? Guión antes Muchas gracias, poneme Sete No tengo la gente sin nada que tú se rosa Y cuando la baila tú me quedas menos enamorada No tengo la gente sin nada que tú se rosa Y cuando la baila tú me quedas menos enamorada Ay, mi franquecita, ay, mi franquecita Y tiene tu marco hermoso que parece sirenita Ay, mi franquecita, ay, mi franquecita Y tiene tu marco hermoso que parece sirenita Ay, mi franquecita, ay, mi franquecita Ay, mi franquecita, ay, mi franquecita, ay, mi franquecita Y cuando la baila tú me quedas menos enamorada Y cuando la baila tú me quedas menos enamorada Y yo le contesto como yo, señor de calcita, ay, mi franquecita Ay, mi franquecita, ay, mi franquecita Y cuando la baila tú me quedas menos enamorada Ay, mi franquecita, ay, mi franquecita Ay, mi franquecita, ay, mi franquecita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!